Fidel Ojitos Jarochos como se le conoce hoy en día. El gobernador Fidel Herrera, y Ainara, remetería, hija del alcalde de Veracruz y presidenta del DIF municipal, durante un acto público reciente en ese puerto. Jalapa, Veracruz, dicen los clásicos de la teoría periodística, que una foto dice más que mil palabras por eso, el periódico nacional Excelsior público en su primera plana de este miércoles una foto a todo color del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y Ainara, remetería, hija del alcalde de Veracruz que lleva por título Ojitos Jarochos y en la que se pueden apreciar los bellos ojos de ella y los del mandatario estatal mirando a la joven. Los jarochos que para bromear se pintan solos, ya dicen que por eso es la campaña en televisión radio y espectaculares en la que se insiste que en Veracruz a los niños no se les toca invitando a que denuncien a los padres tras. Muchos aseguraban que esa intensa campaña de publicidad era dirigida hacia el también veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, quien aspira a ser candidato a gobernador de Veracruz en las elecciones del año entrante. Pero ahora, la versión que circula en Radio Bemba del pueto, es que efectivamente en Veracruz a los niños no se les toca, pero a las niñas sí. La verdad es que la mirada del gobernador dice muchas cosas. Como también muchas cosas se han dicho y escrito sobre las miradas, aquí les presentamos algunas. El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada. Tristan Bernard 1866-1947, novelista y periodista francés. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Refran popular. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Adolfo Becker 1836-1870, poeta español. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Antoine de Saint-Exupery 1900-1944, escritor francés. El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Gustavo Adolfo Becker 1836-1870, poeta español. La belleza no mira, sólo es mirada. Albert Einstein 1879-1955, científico alemán nacionalizado estadounidense. Si hay un secreto del buen éxito reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio. Henry Ford 1863-1947, industrial estadounidense. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingmar Bergman 1918. Cineasta sueco. La fe engaña a los hombres, pero da brillo a la mirada. Rabin Branath Tagore 1861-1941, filósofo y escritor indio. Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás. Stefan Zwei 1881-1942, escritor austriaco. Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia misma, que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos. Philip Hibbs.